Tienes mucho corazón, carnal. Tal vez demasiado. ¡La primera vez! Uno de los movimientos urbanos más populares en Tijuana fue sin duda el solismo. Este fenómeno juvenil, que nació en Los Ángeles, California, desde los años 60's, tuvo su momento de auge en esta ciudad fronteriza de 1976 a 1997. La moda de los cholos en Tijuana nace en la zona centro de la misma y se extendió con el paso de los años al norte, oeste y este de la ciudad. Por todas las colonias más populares, se encontraban hasta 10 grupos bien organizados de jóvenes que estaban dispuestos a defender su pequeño territorio de la manera posible. Cada grupo organizado, al que le llamaban barrio, estaba identificado por un número que podía ser 13, 18, 23, 11, 1, entre otros. Los miembros de una pandilla también tenían apodos que muchas veces les daba fama o respeto entre los integrantes de otros barrios. Los cholos en aquel tiempo eran identificados por su forma de vestir, la cual lucían con orgullo. Un cholo tijuanense de aquellos años traían su atuendo, pantalones plizados, diquis, carpinteros, Levi's de pana, todos siempre holgados y sobre todo bien planchados, con líneas elusivas, que formaban al planchar los pantalones por mucho tiempo, ayudándose con un muy popular sprite de nombre Niágara. Las camisas eran a cuadros, rayas o lisas de lana, de tirantes de algodón. Casi siempre, las camisetas eran de botones y solo abrochaban uno o dos botones de la parte de arriba de la misma. Los zapatos por su parte, y por lo regular, eran de color negro. Floor chain, hatch puppies, alpine, pantuflas, guainos, tenis converse o las conocidas cholitas. Siempre el calzado era limpio y bien boleado por los mismos cholos. Cholos. Algunos cholos tijuanenses llevaban en la cabeza unos sombreros pequeños llamados tandos. Otros se identificaban con pañuelos, gorros de algodón o mallas con las que detenían su abrillantado cabello. También, algunos usaban lentes oscuros para cerrar con su indumentaria. A pesar de lo que se cree, los cholos de Tijuana, en su mayoría trabajaban y estudiaban. Todo su atuendo era comprado con dinero del esfuerzo de su trabajo, en tiendas como Tombolian, La Ley, Dorians y en las segundas que abundaban en aquel tiempo por toda la ciudad. El cholismo en Tijuana nunca llegó a ser un problema social grave como en el vecino país del norte. Las pandillas en Tijuana eran relativamente pacíficas y sus reuniones eran en parques, tiendas, casas abandonadas o en la misma banqueta de su cuadra, donde ponían una grabadora a sonar con la música de su gusto. Los fines de semana era una historia aparte. Todo estaba listo en los barrios para bajar al centro de Tijuana, identificado en la comunidad cholera como El Tango. Ahí caminaban por toda la Avenida Revolución en Son de Paz, puesto que se sabía que otros grupos andarían allí mismo. Al terminar el recorrido, cada grupo tomaba diferentes caminos para asistir a alguna tardeada o tocada en los muchos salones de baile que había, como lo fue El Nick Tejá, El Mutualista, Danubio Azul, Burócratas, Los Baños del Mar o La Pista en la Tienda Ley, entre otros. A finales de los años 70, este movimiento juvenil influyó para la realización de películas que hoy en día son clásicas entre los viejos cholos de Tijuana. Tal es el caso de las películas Duque de Corazón y Noches de Boulevard de 1978 y 1979, respectivamente. Esto hizo que la moda cholera se extendiera a ciudades como Ensenada y Mexicali en Baja California. Más adelante, a inicios de los años 90, el movimiento cholero sufrió su último punto de auge, con un repunte en la moda. Con el crecimiento urbano de Tijuana, se establecieron nuevos grupos de jóvenes en colonias alejadas, como El Florido, Mariano Matamoros, Huaycura u Otay. En California, la violencia por las pandillas fue extrema e incontrolable, pero en Tijuana, nunca fue así. Todo esto produjo exitosas películas, como Sangre por Sangre y American Me, destinadas y dirigidas a la comunidad cholera mexicana. Los cholos tijuanenses, tenían tres reglas. Defender el barrio, nunca traicionar a un amigo, y jamás avergonzarse de sus raíces. Esas raíces que los vieron crecer entre las polvorientas calles del barrio, donde un día representaban algo que los llenaba de orgullo, fuerza y valentía, que ha quedado para siempre enterrado en los recuerdos de un interminable pasado. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.